x partido raíz de x más 1 por diferenciar de x. Igual es el cambio de variable sugerido. x más 1 igual a t al cuadrado. Muy bien, si x más 1 igual a t al cuadrado, raíz de x más 1 es igual a t, me puedo despejar a x también, x igual a t al cuadrado menos 1, y derivando, diferencial de x es igual a 2t diferencial de t. Sustituyo y me queda integral de t al cuadrado menos 1 partido t por 2t diferencial de t. Con ayuda a que t con t se simplifique, me queda la integral. El 2 lo puedo sacar fuera, de t al cuadrado menos 1, diferencial de t, que es una integral inmediata, t cubo partido 3 menos t. Sigue deshaciendo el cambio de variable y te he integrado. ¿Sería? Un momento. T cubo sería. Imagínate que no simplifica la t. Es que lo tienes que simplificar. Thank you. You have to. T es. Gracias.